¡Aquí vienen! ¡Atacad! ¡Aquí está muerto! ¡U.A.V. enemigo encima! ¡Aquí está muerto! ¡Enemigo en el restaurante! ¡Que ha disparado! ¡Coloco Claymore! ¡Me atacan! Enemigo en el centro Enemigo en el restaurante 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 Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Mucho cuidado. Caza Vito al enemigo en la zona. Ataque aéreo de precisión enemigo al suelo. Recargando. Tuvo un B aliado encima. Comenzamos el barrido. Coloco Claymore. Cuidado. ¡Vamos! 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 ¡Nos están matando! ¡Voleos las pilas! ¡No te mueres! ¡Voleos las heridas! ¡Volveremos enseguida! Gracias por ver el video.